y red paus repito técnicas que ha vuelto a nacer ya estaba nacida hace muchos años vale de diferentes formas en que se lo estoy explicando de forma sencilla después podemos darle muchas vueltas y os puedo poner mi ejemplo para mí de qué tipo de respaldo vale mejor o peor podemos hacerlo de muchas formas ponemos el mismo ejemplo el pérez de banca y vamos a hacer tres series primero calentamos bien calentamiento podemos una serie a 15 a 20 25 a 50 50 veces con la barra el calentar bien vale y vamos añadiendo aproximaciones hasta llegar pues si nos marcamos 12 repeticiones 12 repeticiones que son aproximaciones son hay quien lo llama calentamiento hay que lo llama aproximar aproximaciones calentamiento un peso muy 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 liviano que tú puedes levantar 2000 2000 veces por ejemplo esto un calentamiento no tengo peso vale para calentar el hombro pero si yo empiezo a coger la mancuerna de 5 kilos 12 repeticiones y la suelto porque no me ha aproximado al fallo o sea me indica que no hay un reclutamiento fibrilar extenso por lo tanto lo llamo una serie aproximación cojo más peso y voy buscando esa esa serie que me lleve a mi primera serie que me he propuesto hacer 12 repeticiones al fallo son series de aproximaciones que la quiera llamar de calentamiento que la llame de calentamiento vale pero son series de aproximaciones una vez que yo llego a las 12 repeticiones bien podemos hacer aquí un respaldo o bien podemos hacer un respaldo en la última serie vale porque está incluso se puede haber puesto más peligrosa podría haber hecho yo una cuarta serie como se hacía en los años 70 a 6 repeticiones y es así que partía tríceps bíceps y pectorales los partía esa última serie de 6 repeticiones aquí prácticamente vamos a calcar esa hacemos 12 segunda serie segunda serie hacemos 10 y tercera serie hacemos 8 vale diferencia que en vez de aquí hace una cuarta serie subir peso y bajas y repeticiones tenemos un descaso un descanso aproximadamente de 10 a 15 segundos lo suficiente para que se regenere una buena cantidad de fosfocreatina y cogemos el mismo peso prácticamente que vas a notar vas a notar erróneamente porque no es que pesa más que pesa más pero en cambio no vas a notar ese quemazón a la respuesta del ácido elástico proveniendo del glucógeno interno muscular porque está restaurando esa cantidad de atp haces descansa 10 segundos y vuelves a coger el peso y en la segunda secuencia se llama secuencia pues vas a ver que vas vas a trabajar no vas a llegar a 8 te vas a quedar en 6 7 normalmente 2 menos vuelve a descansar de 10 a 15 segundos y en la tercera secuencia vas a ser 4 imagínate todas las fibras o sea ésta estás llegando está sobrepasando el poder de las fibras tipo 2 veces x y todas porque con con rápidos aumentos de energía estás reclutando esas fibras internas 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 que sólo eres capaz de estimular las con un peso tan grande que sólo puedes hacer una repetición y que te iba a lesionar venga una sentadilla que se puede sólo puede hacer una repetición no podéis coger más de unos 200 kilos en cambio haciendo respausos vas a conseguir el mismo resultado con pequeños descansos entre series ya tú puedes seguir con las secuencias que quieras yo a nivel profesional cuando competía me gustaba hacer una serie al fallo positivo a 15 repeticiones otra serie al fallo positivo a 12 repeticiones y mi tercera serie a 10 repeticiones en la que hacía las secuencias con respausos descansaba 10 segundos y hacía 8 descansaba 642 y hasta una y la última incluso mantenía la barra un reclutamiento total sin la necesidad de añadir más discos por eso hoy en día es la técnica más utilizada a nivel mundial esto no quita que no te puedas lesionar te puedes lesionar bajamos desde el coche vale no es lo mismo yo que ejercía de profesional en mi casa entrenaba comía veía la tele me iba a entrenar y volvía descansaba hasta el día siguiente que un albañil un camarero un dependiente el nivel de suplementación el nivel económico de cada persona pero como mínimo 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 tú puedes aplicar la técnica respausos al final de cada serie de cada ejercicio muchos dicen un raúl y hago 44 ejercicios que estaría bien para involucrar todos los ángulos de un grupo muscular y yo no tomo nada ni suplementos ni tomo sustancias químicas ni nada ni doping pues yo me sobre entreno bueno cuidado que muchos prácticamente no quieren hacer nada y al cuerpo se trata de que se adapte a mí muchas veces mis atletas mis clientes por todo el mundo cuando me envían los reportes me dicen raúl esto va mal porque me estoy cansando eso busco que descanses si seguimos un sistema de dieta que tú el viernes no estás agotado prácticamente no tenemos esa adaptación o tú te quieres poner al sol ponerte moreno sin pasar calor muy difícil pues sí hay veces que aquí corre la brisita y eso te alivia un poco pero si te quiere tostar tienes que pasar calor no tienes que pasar mal vale puesto algo parecido vale que muchas veces el llegar a final de semana cansado estresado al final lo que queremos al cuerpo dale esa señal de adaptación vale para que se produzca la homeostasis y equilibre todos los días ojo principio de individualidad individualidad de cada persona vale yo por ejemplo ahora desde que me retire de la competición hago culturismo por hobby de prácticamente utilizo el respaldo yo utilizo mayor yo utilizo yo utilizo una descendente con una respaldo que son más adelante en el canal youtube de más músculos lo grabaremos y si entre los cinco días en semana mes me noto bastante cansado entonces necesito entrenar cuatro días en semana también lo podéis verificar con una analítica sanguínea bueno ahí se puede verificar todo vale y la creatividad en quinaza sobre todo la muscular está demasiado demasiado dañada pero prácticamente con la sensación de cada individuo se nota yo tengo atletas ahora mismo que han terminado de competir han llevado una dieta muy restrictiva en el que los receptores a nivel de las células tanto de glucosa como la bomba sodio y potasio están al máximo porque como estamos muy restringidos los picos de insulina los receptores están al máximo y ahora terminan de competir empiezan a comer glucosa y todo el absorbe todo el absorbe se llenan se están pletóricos y están entrenando de lunes a domingo no sé sobre entrenan y entrenan con respaldo diario pero porque están en ese entorno vale también cuidado cuando vemos sigo poniendo ejemplos el fs t7 de hannis rambos a nivel de internet tiene un fs t7 pero si lo contratas como no diga a contratarlo involucra hasta tres fs t7 en el entrenamiento uno al empezar lo llama fs t7 relojas uno en medio y otro al final prácticamente muchos culturistas a nivel profesional consumen sustancias y eso hace que se recuperen mayor pero yo no podría decirte exactamente para un individuo exacto cuánto es más o cuánto es menos pero que para llegar a tu objetivo si es la hipertrofia muscular más o menos la técnica respausos por reclutamiento muscular es la mejor eso es lo que estamos hablando hay que por eso me he quedado no me vale vale tranquila mira de tomar es muy es muy buen punto lo que acabas de comentar porque yo he hecho de todo yo cuando estaba más alto ni mi nivel competitivo cuando las críticas me decían que mejor estaba yo entrenaba respaldo en todas las series de todos los ejercicios del entrenamiento una pasada pero yo te digo que era profesional no lo soy aún no pero competitivamente no hacía nada te recuperas entonces aquí estamos hablando que como mínimo añadamos una respausos esa técnicas y sistemas al final de cada serie de cada ejercicio del entreno ahora ahora mismo aquí podemos darle tantas vueltas respausos increíble y uno de los respausos más fuertes que utiliza por ejemplo patrick tour es llega a esa última serie 10 repeticiones al fallo sólo utilizar 10 repeticiones 10 al fallo hace unas respausos de 10 o 15 segundos normalmente ya por propia experiencia te digo que 10 segundos está bien 20 segundos para las piernas pero 10 segundos está bien para todo vale 10 segundos o sea no tiene que ser 10 o sea 10 12 13 9 en un descanso el cuerpo tampoco están vale entonces el respausos de patrick basado en el sst tiene un sistema en el que llega a 10 repeticiones al fallo hace una respausos hace la siguiente secuencia la vuelve a coger por ejemplo en el press banca hace 8 descansa otro otra técnica es respirar 10 veces vale respirar 10 veces la vuelves a coger en la tercera hace 6 vale y ves que no puedes más reduce el peso un 20 por ciento y vuelves a hacer esas dos secuencias imagínate se dice pronto pero hace falta tener un atleta muy experimentado con mucha masa muscular para llevar ese sistema pero el cuerpo se entrena para todo se puede llevar vale el cuerpo se entrena pero no tienes que llegar a ese extremo la respuesta se puede utilizar de muchas formas y y y y y